Hola, hola, buenas tardes. Muy bienvenidos todos para más uno webinar de Ivy Wave. Mi nombre es Milton Malvas, yo soy ingeniero de ventas de Ivy Wave. Me gustaría también acá saludar a mi amigo Ricardo Rosa de KMC. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, Milton. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por tomar parte de este webinar. Y, bueno, esperemos que les guste lo que tenemos para compartir con todos. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la participación. El día de hoy preparamos un material para platicar un poco sobre implementación de 5G en edificios. Y platicar un poco también sobre el primer proyecto de 5G indoor en Brasil. Este fue, en verdad, un primer proyecto hecho por KMC acá en Río de Janeiro. Y el primer proyecto 5G NR, ¿verdad? Porque, claro, tenemos algunos proyectos ahí en DSSS, pero ese fue el primer ejemplo que hicieron ahí, utilizando también la herramienta. Y Ricardo tiene muy buenos contenidos para compartir con nosotros, así que esperemos que les guste a todos, ¿no? Recordamos que todos recibirán de alguna forma también el link para la grabación, ¿no? Del webinar después. Ahí en los próximos días tendrán acceso también para los que no pudieran ingresar o los que quieran rever también el webinar. Y recordando también que ahí en su panel de GoToWebinar, usted tiene un espacio dedicado a preguntas, ¿no? Comentarios, las dudas que tengan. Por favor, pueden hacer las preguntas y los comentarios durante todo el webinar, ¿ok? Al final tendremos un buen tiempo dedicado también a preguntas y respuestas. Pues el 5G es un tema caliente, ¿no? Y ayer incluso fue el día oficial de la primera red comercial de 5G en Brasil también, ¿no? En Brasilia. Ayer fue oficialmente activado el primero, la primera red comercial 5G. Así que ahora, después de este marco, varias otras ciudades van a empezar también con las redes comerciales. Y acá queremos traer un poquito también del asunto sobre los diseños indoor, ¿no? Entonces, preparamos una agenda donde vamos a platicar un poco sobre la evolución de los sistemas in-building de 4G a 5G. Principalmente con las características claves de 5G, ¿no? Para un poco de las características principales que distinguen un poco el 5G del 4G. Y también platicar un poquito sobre la transición de los proyectos, ¿no? Los principales desafíos para migrar un proyecto de 4G hacia 5G en los ambientes indoor también. Y platicando un poco sobre la solución, también hablar un poquito sobre las mejores prácticas de diseño 5G. Un poco lo que hemos visto ya de la experiencia de otros mercados, de varios clientes que ya están haciendo sus primeros diseños 5G. Sobre todo el tema de sistema, configuraciones de sistema, parametrización, ¿no? De la herramienta, así como las partes de modelado, ¿no? De beamforming, de edificios, de los propios edificios, ¿no? El modelado 3D también. Y después, claro, Ricardo nos va a mostrar ahí en detalle cómo fue el proyecto, el proceso, los desafíos, los resultados. Y está muy interesante toda la información, ¿no? Al final tendremos este tiempo ahí a preguntas y respuestas. Y vamos a empezar platicando sobre la evolución de los sistemas indoor de 4G a 5G. Y acá platicando más sobre las principales características de 5G, ¿no? Tuvimos muchos nuevos features en 5G comparado al 4G. Pero acá traemos como los tres principales ahí. El tema de beamforming, también el massive MIMO y un poco de lo que sería CRUN, ¿no? El beamforming es una técnica que da forma al padrón de radiación de la antena a un conjunto de antenas en la dirección preferida, ¿verdad? Eso se hace para dirigir el padrón de antena en la dirección del cliente conectado, ¿verdad? O del cliente que está buscando el servicio. Y o también minimizar el padrón en la dirección de los clientes que pueden bloquear la señal. Lo que también se denomina ubicación nula. Entonces, este conjunto de beneficios hace con que el beamforming mejore la cobertura de la señal. Mientras que la ubicación nula reduce la interferencia, ¿no? Como resultado general, digamos, tenemos una relación señal-interferencia-ruido mejorada. Lo que aumenta, claro, el rendimiento de la señal y la capacidad del sistema, ¿no? Dependiendo de la implementación, podemos tener hasta tres posibles arquitecturas de beamforming, ¿verdad? Analógicos, beamforming digitales y el beamforming híbrido, ¿no? Que sería, digamos, una composición de los dos. Una configuración de conjunto de antenas muy popular, ¿no? En el mercado es lo que llamamos arquitectura de beamforming rectangular uniforme. Donde los elementos de la antena se colocan en un eje ortogonal, ¿verdad? Formando una forma rectangular. Este tipo de geometría de antena se caracteriza por la cantidad de elementos en los ejes horizontal y vertical. Como se ve acá, tendremos una composición con ejes verticales y horizontales. Y, por ejemplo, en un conjunto de antenas de una matriz 8x8, tendría un total de 64 elementos de antena disponibles, ¿no? Y en un conjunto, por ejemplo, de una matriz 16x16, tendríamos un total de 256 elementos de una antena. Con esto se puede notar que, a medida que aumenta el número de elementos de antena, el haz se vuelve más estrecho, ¿no? Y aumenta el número de lóbulos laterales de la antena. Entonces, con el conjunto de antenas de 8x8, por ejemplo, el ancho de haz horizontal es típicamente 16 grados. Mientras que para un conjunto de antenas 16x16, el ancho de haz horizontal es de 8 grados. Y con esto podemos usar múltiples conjuntos de antenas para definir, digamos, lo que sería un sector, ¿verdad? Un sector beamforming o la matriz de un sector beamforming. En un ejemplo de un sector de 120 grados, por ejemplo, de apertura horizontal, podríamos cubrir este sector con, en este caso, 7 haces estrechos, ¿no? De 16 grados cada uno. O sea, los 7 haces cubren los 120 grados de forma horizontal. Pero igual tenemos también el plano horizontal. Y si tenemos, por ejemplo, que cubrir el plano horizontal con 80 grados, entonces tendríamos ahí la matriz total, 8x8, ¿verdad? Y los 120 grados de horizontal con 80 grados de plano vertical, tendríamos que utilizar 5 filas de antenas de haz de 16 grados. O sea, por lo tanto, tendríamos entonces 35 haces para cubrir todo el sector vertical y horizontalmente, ¿verdad? Para el arreglo 16x16 tendríamos entonces reducido el hace, ¿verdad? Entonces tendríamos ahí 13 haces en el plano horizontal por un 40 grados de plano vertical. En un total tendríamos 5 veces 13 haces, ¿no? O sea, 65 bins para la matriz 16x16, ¿verdad? Y este formato final, digamos, de la matriz binform es exactamente como se ve en Ivy Wave Design, ¿no? O sea, cómo se vería ahí el padrón de la radiación final en el Ivy Wave Design. Finalmente, este soporte de la binforming en 5G requiere la capacidad de distinguir entre diferentes haces, ¿no? O sea, un dispositivo de cliente puede recibir diferentes haces y seleccionar el mejor haces para la transmisión de datos y para la información del canal de control. Y este soporte es posible porque tenemos ahí el recurso físico de los bloques SS y PBCH, ¿verdad? Entonces, debido a que el padrón de la SSB en el dominio del tiempo se realiza en la secuencia cronometrada, tendríamos acá en el dominio de tiempo, ¿verdad? Varios SSBs enviados con un NAS diferente, ¿no? Hay ocho secuencias, ¿verdad? Únicas de SSB que se pueden enviar a través de los ocho haces distintos que deben cubrir todo el sector, digamos, ¿no? Entonces, sin embargo, los datos reales se envían en haces más estrechos, ¿verdad? Entonces, tenemos haces distintos para SSB y haces distintos para PDSH. Así que hay múltiples haces de PDSH más angostos que cubren el mismo espacio de un solo haces de SSB, ¿verdad? Entonces, con esto tenemos un servicio al usuario, un atendimiento al usuario distinto de un sector tradicional 4G, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá podemos ver que si tenemos dos usuarios en puntos distintos, estos usuarios estarán en servicio por diferentes bins, mientras en el 4G tradicional tenemos un solo bin, ¿verdad? Cobriendo toda la área, ¿no? Y uno de los principales beneficios que vienen con el hecho del binforming es exactamente lo que sería el Massive MIMO, ¿no? El Massive MIMO se basa en los tres conceptos clave de diversidad espacial, multiplexación espacial y binforming. Y el Massive MIMO no es solamente igual que un multi-user MIMO, por ejemplo, con mucho más antenas o mucho más bins, sino que también tiene nuevas características que lo convierten en una mejora significativa sobre el multi-user MIMO. Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, que el modo de operación solo TDD elimina el desvanecimiento selectivo de frecuencia que afecta solo a una banda de duplicación, ¿no? Y TDD o FDD, pero no a ambas, digamos. Así, el uso de Massive MIMO en TDD solo permite que la señal piloto utilizada para la estimación del canal se transmita solo en el enlace ascendiente y aprovecha la reciprocidad del canal, ¿verdad? Con esto, la escena de borde de celda aumenta y la cantidad de antenas en el conjunto, por lo que naturalmente el Massive MIMO funciona mejor, ¿no? Principalmente en estas áreas de borde comparado a un multi-user MIMO. Y esto trae una serie de beneficios, ¿no? Elementos de antena más activos, de energía, más concentrada, menos interferencia, más capas de multiplexación. Con esto todo tenemos mucho mejor rendimiento y cobertura y, claro, mucho más usuarios atendidos simultáneamente, ¿no? Otra característica clave del 5G es el CRUN. CRUN es la topología de red que separa el procesamiento de banda base y el hardware de RF, ¿no? Y técnicamente no es un estándar puramente de 5G, ¿no? Ya es utilizado también para 4G. Sin embargo, para proyectos in-building también afecta bastante la parte de planificación de capacidad por lo que merece ahí esta mención también acá en características clave, ¿no? Y una tendencia del mercado también es cambiar de una arquitectura de RAM centralizada para una arquitectura de CloudyRan, ¿no? O sea, llevar también de una centralización física a una centralización en la nube a través del CloudyRan, que permite también seguir mejorando el proceso de CRUN, ¿no? No solamente en procesamiento, pero también haciendo más fácil el procesamiento y el uso de incluso servidores privados, ¿no? Y igualmente salir también de servidores físicos, ¿no? Con este impacto en el diseño indoor se encuentra justamente en la etapa de planificación de capacidad, ¿no? Pues se calculan los requisitos de capacidad para la hora pico, ¿no? Típicamente. Y como ahí agrupamos todas las baseband unities en un procesamiento centralizado, ¿verdad? Es poco probable que tengamos ahí, por ejemplo, bloqueos, ¿no? En la capa MAC debido a una cantidad insuficiente de BBUs, ¿no? En cualquier una de las RRH, ¿no? Estas son, digamos, las características clave de 5G. Y la transición de 4G para 5G también tiene desafíos, ¿no? Muchos proyectos indoors 4G tendrán que migrar a 5G. Así que uno de los desafíos no es exclusivo de indoor, ¿no? Sino también del 5G de forma general, que es el backhaul, ¿no? Que es justamente la necesidad de este rendimiento muy alto. Entonces, cada vez más se requiere más capacidad, ¿no? Más throughput. Y todo eso, claro, hace con que necesitamos tener un backhaul que pueda soportar, ¿no? Toda esta carga de tráfego, ¿no? Igualmente, por la necesidad de un rendimiento alto y también más altas tasas de datos, también muchas operadoras consideran el uso y despliegue de redes en frecuencias de onda milimétrica, ¿no? Porque las frecuencias de ondas milimétricas tienen un bloque, los bloques de espectro son mucho más anchos, ¿no? Con esto tenemos mucho más banda disponible, claro, y por eso podemos una velocidad de datos mucho más alta. Y por esto también es uno de los desafíos, porque sobre todo para los diseños indoor, tenemos muchas restricciones para las ondas milimétricas, principalmente por temas de propagación, ¿no? Tenemos menos penetración y justamente también por temas de que tenemos una frecuencia muy alta, tenemos también mucho más reflexiones, ¿no? Y por eso es un desafío, pero hay varios ejemplos donde podemos usar ondas milimétricas, mismo en los diseños indoor, ¿no? Sobre todo donde tenemos áreas más abiertas o con menos obstrucciones, como los estadios también o los centros de convenciones, las áreas de comida, por ejemplo, los malls, ¿verdad? Muchas áreas donde tenemos espacios más abiertos, se puede implementar ahí las ondas milimétricas y ahí tendremos, claro, una ganancia importante, ¿no? Para las velocidades y tasas de datos del sistema. Otro tema importante será la migración de los sistemas actuales, ¿no? 4G a 5G. Para los sistemas DAS activos no hay mucho problema, ¿no? Pero los sistemas DAS pasivos, estos sí tendrán algunos desafíos porque tenemos un legado grande, ¿no? De proyectos pasivos y lo que hemos visto en el mercado es que realmente la tendencia es que estos sistemas DAS pasivos pasivos en 4G migren a un sistema DAS activo o a un proyecto Smart Cells para agregar el 5G o si no, un Active Radio DAS, pero la tendencia es que tengamos menos sistemas pasivos, ¿no? Y otro desafío también, ahí sí, en la gran mayoría de los diseños indoor, también es la migración de la banda sub-3 GHz para sub-6 GHz. Porque hasta hoy nuestros diseños son hechos hasta 2.6, pero la frecuencia que más se va a utilizar, sobre todo acá en Latinoamérica, debe ser la 3.5, ¿verdad? Y ahí tenemos también un desafío de propagación, tenemos que ajustar nuestros modelos de propagación, tenemos que tener un trabajo grande también para entender cómo es una propagación en una nueva frecuencia, ¿no? También ya bastante más alta que la más alta que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, la herramienta ya está lista para todo esto, ya tiene todos los materiales y el modelo de propagación ajustados para las frecuencias de 3.5 y hasta 60 GHz, ¿no? Así que ya estamos listos para apoyarlos también en esos diseños nuevos o diseños de transición de 4G a 5G. Pero ahí entonces, ¿cuáles serían entonces las mejores prácticas de diseño 5G, ¿no? En IBOY Design, tenemos, claro, varios temas a abordar, acá no tenemos tiempo de hablar de todos, pero considerando estos temas clave que mencionamos hasta ahora, la primera cosa, claro, sería entender bien cómo funciona el 5G y principalmente cómo es la configuración del sistema, ¿no? Cómo podemos ajustar y parametrizar la herramienta de acuerdo con nuestro sistema, de acuerdo con las configuraciones de la operadora. Y en el 5G introducimos el concepto de numerología, ¿verdad? Entonces, el concepto de numerología permite que el operador pueda seleccionar varias opciones de SES, ¿no? O de Subcarrier Spacing, ¿verdad? Entonces, se puede seleccionar varios valores distintos y la relación entre los SES y el FDM permite una duración del símbolo o varias configuraciones, ¿no? En la duración del símbolo. Y con eso tenemos más o menos espacio entre las subiportadoras, ¿verdad? Entonces, tenemos más flexibilidad en estos ajustes y, en consecuencia, claro, con un SES más amplio, tenemos bloques de recursos más amplios en frecuencia, pero más breves en tiempo. Igualmente, un número más alto tiene más intervalos de tiempo en un marco que una numerología con un número más bajo, ¿no? Además de muchas opciones para elegir un SES, también tenemos ahora la flexibilidad de configurar sus redes móviles, ¿no? Hay una gran flexibilidad ahora en lo que llamamos de Bandwidth Partioning, ¿no? Entonces, hoy en día vemos que distintas redes tienen distintos requisitos, ¿no? Una red IoT requiere una gran necesidad de usuarios por kilómetro cuadrado, mientras los videojuegos y otras aplicaciones necesitan baja latencia o una transmisión de súper alta definición requiere un gran rendimiento. Entonces, ahora, con el 5G se puede administrar a través de la partición del ancho de banda, crear distintas particiones y asignar diferentes numerologías dentro de un mismo canal, ¿verdad? Entonces, también es una nueva funcionalidad del 5G. Y el 5G también brinda aún más flexibilidad cuando se trata de especificar transmisión, uplink, downlink, ¿por qué? Porque se puede tomar diferentes valores de periodicidad. Y con diferentes valores de periodicidad tenemos diferentes estructuras de slots o formatos de slots. Y ahí podemos asignar o alocar los slots para downlink y para uplink de forma también configurable y flexible. Entonces, todas esas opciones permiten que tengamos una serie de distintas configuraciones de 5G. Y en IBOB es importante que en su diseño configure bien su perfil 5G correctamente para reproducir en la herramienta exactamente cómo será el sistema de la operadora o del conjunto de operadoras. Y con esto garantizamos que los resultados de los mapas van a ser correctos. Porque los cambios acá en el 5G profile van a afectar directamente los resultados en los mapas. Por eso es muy importante entender bien esto. Y también como ahora en la herramienta tenemos los mapas de uplink también. Es importante para downlink, para uplink, configurar acá los parámetros de los dispositivos. Y lo que hemos visto en la práctica es que para las bandas sub-6, o sea, para 3.5, no hay mucha diferencia en los dispositivos como tal. Pero los primeros dispositivos que hemos visto de ondas milimétricas, estos sí traen una ganancia de la antena mayor, o sea, de 6 a 7 dBi. Entonces, si es que ustedes van a hacer diseños en ondas milimétricas también, es importante tomar en cuenta, cambiar los parámetros acá para los dispositivos del usuario. Y el modulado beamforming, como vimos ahí, afecta varios mapas, sobre todo los mapas de tasa de datos, de capacidad del sistema. Y el patrón de radiación beamforming en Ivy Wave se puede visualizar tanto el agregado, ¿verdad? Como también los beams individualmente. Entonces, el patrón agregado que es este acá de todos los beams y todos los SSABs es lo que utilizamos, por ejemplo, para generar un mapa de SSRSRP, ¿verdad? Que es el mapa de cobertura 5G o el mapa de la sinal 5G, ¿no? Mientras, los beams individuales son utilizados para calcular el PDCA y SNR y también el maximum key of data rate. Entonces, como recomendación o como mejor práctica, siempre es importante verificar los padrones de radiación de las antenas. O sea, cuando ustedes importan un VEX y abren la herramienta, van allá y miren en su View Pattern, miren allá, si primero acá en la opción Beam, si se puede ver no solamente el Beam Form Pattern, que te va a mostrar todo el Beam agregado, pero también que los SSAs estén numerados y modelados individualmente, porque así es que se va a tomar para los cálculos, por ejemplo, de PDCA y SNR y maximum key of data rate. Si solamente está el agregado, el problema será que los mapas de PDCA, SNR y maximum key of data rate no estarán tan exactos, ¿no? O tan precisos. Entonces, es importante visualizar esto. Y la última cosa, claro, es al respecto de las ondas milimétricas y el modelado de los edificios, ¿no? A menos de 6 GHz, claro, los objetos contribuyen más con la pérdida de penetración y reflexión en algunos materiales y paredes y suelos, ¿no? Pero los objetos más pequeños o algunos objetos no hacen tanto efecto en reflexión, ¿verdad? Porque estos objetos son grandes comparados con la longitud de onda, ¿no? Lo que garantiza ahí los cálculos de reflexión, ¿verdad? Pero cuando hablamos de las ondas milimétricas, además de la pérdida de la pérdida ser mucho más alta, ¿verdad? Por características de propagación y menos penetración de las ondas milimétricas, en una frecuencia de 30 GHz, por ejemplo, la longitud de onda es de solamente un centímetro. O sea, con esto, la mayoría de los objetos que tenemos en el proyecto o en el modelado, ¿verdad? Son más grandes que la longitud de onda. O sea, con esto tendremos más reflexión en estos objetos. Por esto, implicaría en un modelado mucho más detallado, ¿no? Y lo que hemos visto en la práctica es que principalmente ahí sillas, mesas, estanterías pueden también impactar un poco, pero el principal que costaríamos acá de mencionar como las mejores prácticas sería incluir mucho más los materiales de reflexión más grandes, ¿no? Como las pizarras grandes, espejos, hasta mismo los televisores. Esos sí son importantes quizás modelar porque hoy tenemos televisores, por ejemplo, de pantalla plana y grandes, ¿no? Y este modelado en el plano va a traer más precisión también, sobre todo para los cálculos de reflexión de la propagación, ¿no? Y estas son, digamos, las mejores prácticas más generales. Claro que tenemos otras cosas también, pero acá vamos a enfocarnos ahí en los más importantes para los temas principales que tocamos acá en el webinar. Y ahora me gustaría invitar a Ricardo para mostrarnos y contarnos un poco al respecto de su experiencia ahí con el primero proyecto 5G NR de Brasil. Vale, Milton, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Presentador acá. Listo. Vale, por favor. Me ordena. Ahí está. Pueden ver mi pantalla, ¿correcto? Sí. Bueno, muchas gracias, Milton. Buenas tardes a todos. Con mucho gusto ahí presentando para ustedes, compartiendo esta experiencia que tuvimos en Brasil. ¿Quién está acompañando ahí la media? Nosotros ayer tuvimos la lanzamiento oficial de la red 5G comercial en Brasil, empezando por la ciudad de Brasil. Lo tema ahí de ser la ciudad capital de país donde están todos los políticos es solo una coincidencia. Bueno, y tuvimos ahí este lanzamiento ayer, ¿no? Pero nuestro sitio, ¿no? Nuestra implementación de 5G en Brasil, que es el primer caso. Esto se pasó ahí ya hace un tiempo. Fue en inicio de año, ¿no? Y fue en una manera de una prueba de concepto, ¿no? Entonces, lo que llamamos de POC. ¿Por qué llamamos de POC? La idea era probar, evaluar y experimentar distintas configuraciones de cómo podemos manejar un sistema, y ahí es muy importante, ¿no? Un sistema neutro host que tenga la capacidad de soportar todos los operadores, todas las tecnologías, e incluso ahí los 5G también en el mismo sistema, ¿no? Entonces, OMC es una neutro host, ¿no? Presentando nosotros ahí quiénes somos, ¿no? Entonces, OMC es una neutro host que empezó sus operaciones en Puerto Rico en 2008, pero en 2012 tuvimos en nuestros primeros proyectos en Brasil, ¿vale? Entonces, ahí seguimos ya con 10 años en operación en Brasil. Y en estos 10 años, nosotros tomamos la lideranza, ¿no? Nosotros estamos ahí en liderazgo de proyectos in-build, ¿vale? Entonces, dentro de nuestro portfólio, ¿no? En nuestra oferta ahí de soluciones, tenemos todo tipo de solución de cobertura. Tores, algo que llamamos de SLS, que es Street Level Solution. Tenemos fibra, fibra óptica. Tenemos los small cells, ¿no? Tenemos ahí un producto que llamamos de PAI, que son soluciones camufladas, ¿no? Entonces, tenemos mucha experiencia con esto y casos muy especiales, muy emblemáticos en Brasil y en otros países también. Hoy tenemos operaciones en siete países, ¿no? Incluso en Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Brasil y Chile. ¿No? Empezamos recientemente ahí en Chile. Y, bueno, la idea de QMC, ¿no? Una de nuestras, nuestra visión es fomentar el crecimiento, ¿vale? Y la conectividad de una de las maneras. Habilitar la conectividad, ¿no? Es una otra visión y uno de los más importantes, todos son importantes, pero es resolver la necesidad de clientes. Y ahí nuestros clientes por ahora son los operadores, ¿no? Entonces, todo nuestro portfólio está enfocado a buscar soluciones y un punto muy importante, las soluciones con el mejor TCO para los operadores, ¿no? Que es el Total Cost of Ownership, ¿no? Nosotros, hablando de QMC, un detalle ahí, ¿no? Una curiosidad, si tomamos todo nuestro equipo técnico, ¿no? De engenharía y de implementación que tenemos ahí, nos apoyando en estos esfuerzos, ¿no? Nosotros tomamos ahí más de 10.000 proyectos de cobertura en building ya implementado en todo el mundo, ¿no? Entonces, es una experiencia con... Es un equipo con mucha experiencia ahí en distintos tipos de proyectos, distintos tipos de cobertura. Entonces, estamos hablando ahí de metros, de shopping centers, hospitales, ¿no? Esto es algo que tenemos mucho orgullo ahí en Brasil, ¿no? Con el tema de la pandemia que tuvimos ahí de COVID, todos se sintieron, ¿no? Todos pasaron por eso. Se llegó a la conclusión, ¿no? En los momentos ahí, la falta que hizo tener una buena cobertura dentro de los hospitales, ¿no? Entonces, nosotros estábamos ahí preparados y hicimos muchos proyectos de cobertura en hospitales en Brasil, ¿vale? Fue muy difícil, ¿no? Porque tuvimos que trabajar ahí. ¿Quién ya miró una película que se llama... Ebola, ¿no? En Brasil se llama Ebola. Y con las ropas, ¿no? De protección ahí, de virus y todo esto. Entonces, fue una experiencia muy impactante para nosotros. Entonces, esto es resolver ahí las dificultades de cliente, ¿no? Y estamos listos para ello. Bueno, en este reto ahí, del primer proyecto de cobertura en building con 5G, 5G New Radio, ¿no? Es importante tener claro este NR, ¿no? Que es New Radio, porque esta es una nueva manera de hacer la interfaz aérea ahí entre el equipo de usuario y la G-NodeB, ¿no? Esta conectividad ahí en la interfaz aérea se cambia un poco de lo que estamos acostumbrados. Entonces, por esta razón, nosotros tenemos muchas dudas y buscamos ahí un operador parceiro, ¿no? Que tomó la delanteira ahí para nos apoyar, por ejemplo, con este tipo de porte, ¿no? Y ahí elegimos un sitio, ¿no? Elegimos este sitio que se llama Bossa Nova Mall. Este es un sitio que está anexo ahí al aeropuerto de Santos Dumont, que es el aeropuerto de Rio de Janeiro. Y junto con los shopping centers, hay un norteato mismo. Entonces, tenemos ahí tres áreas de interés de cobertura, que para nosotros es muy importante para sacar lo máximo de información posible. Entonces, tenemos aquí una plaza de alimentación, claro, es chiquita, pero tiene mucha demanda, o sea, hay muchos usuarios acá en todo momento. Entonces, esta densidad de usuarios para nosotros, de gente, ¿no? De personas ahí, de atones ahí, ¿no? En esta área es muy importante, porque nosotros nos gustaría evaluar cómo se quedaría lo body loss, ¿no? En un modelo de propagación enviado para 3.5 new radio, ¿no? Entonces, elegimos acá para cobertura en este punto, tres puntos de irradiación, ¿no? Que llamamos de plaza 1, 2, 3. Tenemos ahí una área externa, ¿no? El shopping center, donde también hay una densidad de usuarios, porque es un punto de Uber, ¿no? Entonces, hay muchos usuarios acá en todo momento. Y es una área que está externa. Entonces, para nosotros fue muy importante poder evaluar ahí las zonas de Randover, y cómo maneja el teléfono, cómo maneja el sistema cuando salimos ahí. Aquí es importante, ¿no? Este fue un sistema 5G, new radio, no stand-alone. Nosotros empezamos, la idea era ser un stand-alone, sin la necesidad de tener ahí una capa de cobertura en LTE, pero como ya teníamos ahí una cobertura, un DAS tradicional, ¿no? Con la cobertura LTE, elegimos seguir con un no stand-alone y evaluar, ¿no? Cómo se queda esta interactividad, ¿no? Entonces, utilizamos la red de 1800 LTE como un user plan control, o sea, todo control de usuario ocurre ahí en la red de LTE, toda la comunicación, troca de mensajería, todo esto es por la red de LTE, y la red de 5G se quedó ahí lista solamente para tráfego de datos, ¿no? Entonces, nosotros nos gustaría evaluar, ¿no? ¿Qué ocurre cuando salimos ahí de una área que está configurada como un anchor de 5G y nos movemos a una área externa donde el sitio macro ya no está configurado para ser un anchor de 5G, ¿no? Bueno, adelantando las conclusiones, se pierde los servicios de 5G, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque imagínate que es una área un poco más larga, o una área que tiene muchos vecinos, es necesario hacer una configuración con todos los vecinos, ¿no? Y el tercer punto, ¿no? Es un hotel, entonces ahí instalamos un punto en la área de cobertura del hotel, y es importante, ¿no? La cobertura en este espacio porque, como mencionó Milton ahí en el inicio, se aumentan las frecuencias de operación, se aumenta, se disminuye la longitud de onda de radio, y los materiales se quedan mucho más reflejitos, ¿no? Tenemos mucho más reflexiones ahí de señal. Entonces, nos gustaría ver cómo se queda este piso, ¿no? Y, usualmente, en un lobby de hotel, hay mucho más interferencias, obstáculos de propagación, ¿no? Entonces, acá tenemos nuestros puntos de radiación instalados. Mira. Cada carrera es, ¿no? Es mismo 8 por 8, ¿no? Entonces, acá tenemos 8 amplificadores con 8 antenas integradas en cada uno y estamos ahí con los servicios en mismo 8 por 8. Bueno, los sistemas instalados, ¿no? Como comentábamos, nosotros estábamos buscando un sistema neutro host. ¿Qué es la idea de neutro host? Hay que ser un sistema transparente para el operador. Entonces, la idea es agregar toda la capacidad, todas las frecuencias, todas las tecnologías y centralizar esto en un punto que llamamos de hotel de BTS. Hacer una combinación de todos los sistemas y ahí distribuir los sinales ahí de cada operador, de cada tecnología para los puntos de radiación. Entonces, ¿hacemos esto cómo? Tenemos un punto de interfaz, donde vamos a recibir ahí los sinal de RF. Acá atenuamos este sinal. Aún estamos trabajando ahí con una interfaz de cables coaxiales. Conectamos este sinal a una unidad de maestra, y en esta unidad de maestra es donde vamos a hacer la conversión ahí de un sinal RF analógico para un sinal digital, o sea, 0-1. Y ahí sí hacemos la distribución 100% con cables ópticos. Y es importante esto, porque si buscan ahí los datasheets de cables coaxiales, van a mirar que no existe cable coaxial 1,5, que soporte la frecuencia de 3.5. Y la razón de esto es algo que llamamos de skin effect. No vamos a entrar en estos detalles, pero la manera de contornar ahí este tema de skin effect es aumentando ahí el grosor de cables, ¿no? Pero 5 oitavos ya estamos en un límite para hacer una instalación indoor. Entonces, es muy difícil, ¿no? Trabajar ahí con cables de 5 oitavos para distribuir el sinal indoor ya es difícil, para 3.5 es imposible, ¿no? Entonces, por eso es que elegimos una solución donde podemos hacer toda la distribución ahí por interfaz y óptica. Los equipos del operador, aún seguimos ahí. Aquí tenemos un equipo de Huawei. Miran, es un equipo que ya tiene el sinal 3.5, MIMO 8 por 8. Entonces, sacamos el sinal ahí de este radio y conectamos a nuestro equipo DAS, que está ubicado ahí a 22 metros de longitud de este punto de sinal. Bueno, para soportar ahí QMC, oiQMC es una compañía que tiene una preocupación muy grande con su capacidad técnica. Entonces, estamos siempre ahí buscando entrenamientos, capacitaciones y con todos nuestros parceiros. Entonces, si miramos el equipo técnico de QMC, todos son certificados en iBweb. Entonces, invertimos bastante en eso. Y también con los otros parceiros, BIAB, con los equipos de mediciones, Rod Schwartz, ¿no? Que nos apoyó ahí con este POC. Entonces, por ejemplo, acá, los otros estábamos manejando este escáner. Es una área de aeropuerto, ¿no? Entonces, tenemos una preocupación ahí con los tipos de señales que tenemos en un aeropuerto, si hay algún tipo de señal interferente. Por ejemplo, quien está mirando ahí los periódicos, ¿no? Sabe que en Estados Unidos, la FCC, se tomó un poco más de tiempo ahí para evaluar los radioaltímetros de los aviones. Entonces, nosotros ya buscamos ahí para ver si identificamos algo, ¿no? Afortunadamente, no. Entonces, seguimos con el POC. Este tipo de equipo es muy importante, ¿no? Porque ahí conectamos nuestro teléfono de pruebas, ¿no? Podemos hacer ahí una evaluación de toda la mensajería que se troca ahí con el equipo de usuario y la de NODB, por ejemplo. Acá, un punto importante, ¿no? ¿Quién está acostumbrado a manejar pruebas de walk test o de drive test en las tecnologías 3G y 4G, ¿no? En LTE. Sabes que tenemos dos estados de conexión, ¿no? O IDO y activo. Entonces, la mayoría de los casos hacemos las pruebas en IDO. Pero para 5G hay un nuevo modo ahí que es lo inactivo. Entonces, para nosotros fue importante evaluar qué es este modo, ¿no? O qué pasa cuando un teléfono sale de este modo inactivo y cambia ahí para un modo activo, ¿no? Y es mucho más rápido, ¿no? Esto tiene ahí como un impacto práctico, ¿no? En la práctica. Y es que los teléfonos que están ahí en la frontera, ¿no? Tienen una capacidad mucho más... se pueden conectar al sistema de manera mucho más rápida, ¿no? Se toma mucho menos tiempo que... como en LTE o en 3G cuando comparamos los dos. Un otro punto importante que este equipo nos ayudó bastante y que es importante... Milton estaba hablando ahí de los... de los bins, ¿no? Y cuando empezamos ahí con un sinal 5G, New Radio, donde estamos hablando, se puede configurar una cantidad de bins. Y cada bin recibe un BIM ID. Estos BIM IDs son como si fuera un sector haciendo un paralelo con los sistemas antiguos, con los sistemas LTE, por ejemplo, o los sistemas 3G. Este BIM ID es como si fuera un PCI o un C-Pitch, ¿no? Un Scrambling Code. Entonces, esto significa que los BIM IDs pueden generar interferencia entre ellos. Entonces, nosotros estamos con una preocupación muy grande, ¿no? ¿Cómo se quedaría ahí? ¿Cómo podemos manejar esto? ¿Y cómo tenemos un mejor control de la calidad de señal si ocurre esto algún tipo de interferencia entre los bins? Bueno, afortunadamente también no tuvimos problemas, ¿vale? Y una otra utilización que tuvimos ahí para esos equipos, ¿no? Trabajamos ahí también con VIA-V, fue hacer pruebas y tomar medidas ahí de los sinales para hacer una optimización. Y la optimización, hicimos una optimización física de las instalaciones, los conectores, hicimos una... Tenemos ahí de VIA-VIA, acá no tenemos, pero tenemos un microscopio para chequear cómo está la calidad de la fibra, si hay ahí basura en la fibra. Tenemos este CEL Advisor, ¿no? Para hacer pruebas de VDTF, VSWR, ¿no? WR, todo eso para mejorar la calidad de la instalación. Acá, en este momento, nosotros estábamos haciendo un troubleshoot, porque así que activamos el sitio, ¿no? Cuando cargábamos el primer usuario, empezaba el primer tráfico de datos, se caía el sitio. Como si acá estamos chequeando, ¿no? No estamos demodulando el sinal, nada acá, solo para ver cómo está el espectro de frecuencia. Y después de mucho ahí de troubleshoot, llegamos a la conclusión que había un problema en la fuente de energía, ¿no? Ahí manejamos esto y seguimos con las pruebas. Entonces, este throughput que miramos acá es CISO, ¿no? Es solamente una antena, es una antena que sacamos ahí en la hora de test, y acá no está configurado ningún tipo de MIMO, no solamente CISO. Un otro parceiro ahí que nos apoyó, ¿no? Con las pruebas fue Q-Sight. Entonces, hoy, QMC tiene ahí su kit de walktest, de drive test, y también ya está con nosotros, ¿no? El kit de walktest para colección de datos ahí en 5G. Y esto fue muy importante, ¿no? Porque la primera utilización de toda la colección de datos que hicimos ahí fue hacer una calibración de nuestro modelo de propagación. Y ahí IBEWAVE nos apoya muchísimo en la calidad de proyecto porque nos da la capacidad de hacer un modelado 3D en detalles, ¿no? Y esos detalles tienen un impacto muy significativo en los resultados que vamos a tener de nuestro proyecto, ¿no? Esto nos ayuda a tener un dimensionamiento correcto de la solución, ¿sabes? Y con eso, ¿no? Siempre, toda la oferta que vamos a hacer es siempre mirando y siempre estamos pensando, ¿no? Trabajando con el objetivo de tener lo mejor TCO para un operador. O sea, todo lo que va a invertir, tú vas a tener el mejor retorno en lo menor tiempo posible, ¿no? Entonces, nosotros estamos siempre ahí buscando maneras, ¿no? de ahorrar costos y mejorar la calidad técnica de nuestros proyectos, ¿no? Y aquí podemos mirar la atención a los detalles, ¿no? Bueno, una vez que hicimos toda la colección de datos, tenemos que hacer un modelo, calibrar nuestro modelo de propagación. Bueno, acá podemos mirar. Esta fue la primera interacción, ¿no? Nuestra primera proyección y ahí tomamos las pruebas, ¿no? Y podemos mirar acá en los puntos 5G cómo no están muy alineados nuestras amostras con los resultados de walk-text, ¿vale? Con los resultados de predicción. Y en este histograma podemos ver, ¿no? Que las amostras ahí que hicimos la colección están en menos 10 dB a más 10 dB. O sea, hay un intervalo muy grande acá. El resultado práctico de esto es que podemos tener un over-design o un under-design, ¿no? Podemos estimar ahí más equipos o menos equipos para nuestra solución. Y acá tenemos, ¿no? Los resultados después de hacer esta calibración de modelo de propagación. Y ahí podemos ver que la mayoría de las amostras, ¿no? Casi 100% ahí están entre 0 y 5 dB. Como resultado, ¿no? Nuestras soluciones están muy más cerca de la realidad, ¿no? O sea, todo lo que hicimos ahí de predicción cuando hicimos el walk-test es lo que vamos a observar ahí en la práctica. ¿Ok? Bueno, en esta época hicimos muchos otros tipos de colecta de datos, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, las colectas de nivel de señal a 1, 0, 2 metros. Hicimos las colectas con el sistema en saizo, MIMO 2x2, MIMO 4x4, MIMO 8x8. Hicimos colectas de throughput, hicimos colectas con todo tipo de otimización, ¿no? Y lo que pasó, si miramos acá, podemos chequear, ¿no? Que la performance de MIMO 8x8 está un poco peor que MIMO 4x4. ¿Qué pasó acá? Primero es el teléfono móvil, ¿no? Nuestro equipo de test, nuestra puerta 8x8. Entonces, estamos limitados ahí a 4x4 en el teléfono. Pero los resultados, ¿no? Que esperamos es, de mínimo, muy similar de 4x4. ¿Qué pasó acá? Es que con todo el herramienta, ¿no? Nosotros empezamos en este POC por la configuración 8x8 y fuimos aprendiendo, ¿no? Especialmente cuando empezamos a hacer ahí los estudios y evaluar las colectas, ¿no? Vimos que hay espacio para una otimización de parámetros en la GenoDB y en la RR1. Entonces, empezamos a trabajar en conjunto ahí con el operador y con el fornecedor de radio, ¿no? Y llegamos ahí a algunos parámetros de otimización. Entonces, hoy, o MC tiene este conocimiento ahí de qué tipo de parámetros hay que hacer los ajustes, qué pasa si cambiamos ahí un parámetro de evaluación de MIMO. Entonces, este POC funcionó, ¿no? Para que nosotros tengamos ahí estos datos, ¿no? Seguro esto fue compartido con el operador porque es muy valioso, ¿no? Este tipo de información. Entonces, ahí hoy tenemos cuál es la mejor manera de hacer esta cobertura indoor con la mejor performance. Entonces, acá podemos mirar ahí lo throughput que logramos obtener con MIMO 4x4, ¿no? En diferentes niveles destinados. Otra información importante, ¿no? Que sacamos ahí de este esfuerzo, ¿no? Con el operador es entender qué tipo de cobertura es necesario tener para los distintos objetos de cobertura, ¿no? O los espacios de cobertura. Entonces, si yo voy a cubrir un edificio corporativo, ¿cuál es el nivel de señal mínimo aceptable, no? Yo tengo que hacer, trabajar con menos 85 de KPI de cobertura o menos 95. Si yo voy a cubrir una plaza de alimentación, ¿cuál es el nivel de señal? Entonces, hoy ya tenemos todo eso mapeado, ¿no? Y QMC tiene la capacidad, ya está listo para poder ofrecer la mejor solución, nuevamente, con lo mejor TCO ahí para el operador. Bueno, como he comentado, nosotros invertimos bastante ahí en la capacidad técnica de nuestro equipo, ¿no? No solamente de ingeniería, pero de implementación, nuestro equipo de venequisition, nuestro equipo de ventas, todos ahí recibieron un entrenamiento en 5G, claro, ¿no? Nuestros colegas técnicos ahí recibieron un entrenamiento un poco más detallado, ¿no? Pero es algo que QMC está siempre invertiendo, ¿no? Nosotros tenemos ahí, siempre buscamos las certificaciones en IBE, es una herramienta muy poderosa que nos apoya muchísimo en todos nuestros esfuerzos, ¿no? Una de las razones de nuestro suceso es esta parcería ahí con la IBE, ¿no? Y hoy, 100% de todo el equipo técnico de QMC tiene ahí certificación nivel 2, ¿no? Y hoy tenemos ahí 30% ya con certificación en nivel 3. Un otro esfuerzo que QMC, que nosotros hacemos, es mantener nuestro modelo de propagación siempre calibrado, ¿no? Ya hacemos esto, ya hace un par de años, con 3G y 4G, y vamos a seguir haciendo ahí con 5G también. O sea, en todo proyecto, cuando cerramos nuestro proyecto, corremos las predicciones, hacemos las colectas de datos y volvemos ahí en la herramienta para hacer un ajuste en el modelo de propagación. Y invertimos mucho en herramientas, en hybrid y equipos de prueba. Entonces, tenemos el Keysight, tenemos VIAB, tenemos Wadisheward con su escana, tenemos kits de walk test, tenemos la herramienta de Upla, ¿no? Tenemos también herramientas de prueba de fibra óptica, incluso microscopio para chequear ahí si no hay ninguna basura en núcleo de fibra. Entonces, estamos siempre ahí invertidos en soluciones y en capacitación de qué manera esos equipos también. Bueno, con esto hacer ahí, compartir estos datos con ustedes, ¿no? Aquí tenemos dos videos que mostran ahí los resultados que obtuvimos ahí. Y podemos ver que la experiencia de usuario es algo que, bueno, quien está ahí en el mercado, ¿no? Quem empezó con GPRS, 18KB, es separamos ahí, es un 1.3 gigabit de throughput en nuestro teléfono, en aire, ¿no? No hay nada conectando ahí, no hay fibra, ¿no? Es algo muy impresionante. Estos resultados, ¿no? Só fueron posibles ahí con... Bueno, un agradecimiento a Ivoeve por nos dar este espacio, por nos invitar a hacer este webinar y poder compartir eso con todos, ¿no? Todo el equipo de QMC, especialmente ahí, nuestro equipo técnico de ingeniería, nuestro equipo de implementación, nuestro equipo de ventas, nuestro equipo de vene acquisition, ¿no? Entonces, los esfuerzos de vene acquisition nos dejaron de puertas abiertas ahí con la vene para hacer todo tipo de prueba, ¿no? Y también el operador, ¿no? Que puso ahí toda su confianza en la capacidad de QMC para hacer este tipo de pruebas, ¿no? Y nuestros parceiros técnicos ahí, Rod Schuertz, Kisite y VIAV, que nos apoyaron ahí con la ejecución de los TEDs y también con soporte, ¿no? En loco, a veces, y nos apoyando ahí también para entender muchas veces lo que estábamos mediendo. Con esto cierro acá. Muchas gracias a todos. Y yo creo que tenemos ahí un tiempo para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a todos. Sí, sí, así es. Muchas gracias, Ricardo. Ahora tenemos un tiempo dedicado acá a las preguntas y respuestas. Muchas gracias también a todos por la participación. Recibimos acá bastante comentarios, preguntas, algunas dudas. Seguramente no tendremos tiempo de contestar todas, pero no se preocupen. Algunas son más técnicas dedicadas a Ricardo. Les voy a enviar directamente para que les pueda contestar. Una pregunta acá, Juan Carlos pregunta, ¿qué marca de antena 5G se instalaron, Ricardo? Bueno, ahí estamos utilizando una solución de DAS, de otro host. Entonces, no tiene una antena, así una antena como estamos acostumbrados, en cobertura indoor, que es una antenita, ¿no? Las antenas están integradas con los amplificadores. Entonces, dentro de la cajita ahí, de la plataforma DAS, tenemos ocho amplificadores, y cada amplificador tiene ocho antenas ómnibus. Esto nos permite hacer hasta los sistemas 8x8, 8TR y 8RX. Y la plataforma DAS que estamos manejando ahí es un parcero de QMC, que ya está con nosotros ahí hace más de año, y empezamos a trabajar con ellos desde 2019. Listo, muchas gracias. Otra pregunta acá es al respecto del tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo fue de diseño, digamos, desde la liberación, ¿no? Para instalación, hasta finalizar la prueba, todo ahí. Y si el sitio, el proyecto sigue instalado, ¿no? O si... Ah, sí, ¿verdad? No, sigue instalado. Cuando empezamos estas pruebas, ¿no? Aún no teníamos el lanzamiento de la red de 5G en Brasil, pero ya había ocurrido ahí la subasta de las frecuencias, ¿no? Y ahí nosotros tuvimos que obtener una licencia especial con los gobiernos brasileños, ¿no? Para hacer la prueba, y nos logramos ahí obtener esta licencia por 30 días. Entonces, desde el momento que empezamos la instalación y activamos y colgamos todos los testes ahí, nosotros tomamos 30 días para hacer todo. Y sigue instalado el sistema. Y estamos aguardando ahí que el calendario de avance ahí de 5G llegue al año de janeiro. Y ahí ya estamos listos para activar este sistema y poner ahí en marcha comercial. Perfecto. Bueno, no tenemos más tiempo. Quedan aquí bastantes preguntas. Incluso solicitudes de contacto ahí de KMC. O sea, hay bastantes cosas acá, Ricardo. Le voy a compartir después. Y por ahí me da. Y seguro ahí vamos a contestar a todos, ¿no? Sí, así es. Vamos, enviaremos las respuestas pronto ahí a todos por correo, ¿no? Y de mi parte, muchas gracias a todos por la participación, por el interés. Y les dejo también a Ricardo que le pueda hacer ahí darles los saludos. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias a todos por el tiempo. No sabemos cómo es difícil sacar una hora y medio de la semana. Pero muchísimas gracias y mucho gusto poder compartir ahí las informaciones con todos. Y quedamos a la disposición, ¿no? Listo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos en un próximo webinar, amigos. Muchas gracias a todos y que tengan buen restante de semana y un buen fin de semana también. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.